¡Muy bien! Brindemos por el miedo y el espanto Por crímenes que pienso obedecer Brindemos por recuerdos del pasado Que vuelvan otra vez Recuerdo una señora de polanco que existé La convertí en política del PRI Recuerdo devorar a un disfrutado Por cierto, me fallé En Guanajuato fuimos equipo Yo le lloraba y después que corría Yo me aparecía y después no chupaba ¡Ay, qué, qué, qué genial! Brindemos por el miedo y el espanto Por crímenes que pienso cometer Brindemos por recuerdos del pasado Que vuelvan otra vez El recuerdo de un niño escondiéndose El terror de la gente escapándose Las antorchas alumbran la noche cruel Son escenas grandiosas para volver a comenzar la carrera Y por fin no tener un gran estrellado de terror Viviamo, viviamo, grelletica E ci pentà desagriola E là, la fuggievol, fuggievolora La signa en fría voluta Hoy los monstruos son locos y copacas No hay encanto y poder sobrenatural Usan sierras y ganchos para asustar La elegancia al peor debe regresar A comenzar otra vez a asustar Pero no, con tres vasos sangre de res Gritas, pandrones, ratas, corrones Gritos, ahogados, flores Llevan los puntos de muertos Oscuro, terror, profundo, reconozco Arrativo, regresar Vender nuestras nalgas por placera Y por trabajar, por los juegos de pezés Y por cada show, otro ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar por actuar en car! ¡Una gente en Nueva York! ¡En Miami Beach! ¡Vivir así! ¡Vivir así! Brindemos por el miedo y el espantón, por crímenes que pienso cometer. Brindemos por recuerdos del pasado, que vuelvan otra vez. Aparecen lazos de sabitas y después de un juguete de la chica feliz. Brindemos por recuerdos del pasado, que vuelvan otra vez. ¡Vivir así!